Salud y buenas noches a la comunidad de boxeo aficionado aquí en Las Vegas, en el estado de Nevada. Mi nombre es Julio Rosario, oficial de USA Boxing. Esta noche quería aprovechar esta noche en Sparring Night desde Silver State Boxing. Un mensaje muy importante. Actualmente estamos en las elecciones de USA Boxing a nivel local. Nuestro LBC es LBC 49. Y es importante la silla que estoy corriendo. Esa silla de Jefe de Oficiales. Esa silla siempre ha sido llenada por una persona que está a nivel 2. Una persona con mucha experiencia para llevar a cabo esa posición. Esa posición es la posición que yo estoy corriendo. Y es la posición que es la que aprueba los eventos. Mira los matchmaking de los eventos. Es una posición muy importante. Necesitamos a una persona de mucha experiencia como yo. Que ha estado a nivel nacional. Y a muchos torneos. Y mucha experiencia que yo he trabajado con muchos promotores. Y al igual como oficial de USA Boxing. Espero que voten. Noviembre 15 es la deadline para votar. Voten por Julio Rosario. Voten por cambio. Los veo en ringside. No. 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 No.